Oye hermano, me veo bien No, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Que me veo bien ¿Cuál me veo bien? ¿Y qué nada? Vamos, te vas a cambiar Y nada de andar chillando, ni nada Ándale mamacita mía, así tapadita Ya te ves preciosa, ¿qué son esas cosas de andar usando vestido?